Y a propósito está con nosotros Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, Robert. Buenos días, amado, mi maestro, Jan, Carolina. Buenos días a las personas que están en sintonía, sí, amado, derecho penal. No te he corregido todavía. Vamos a ver lo que hay ahí. Así que pótate con el maestro. Recordarte que tiene que publicar una nota. Y buenos días a las personas que están en sintonía de este prestigioso programa y ícono programa de San Francisco de Macorís y la región. Bien. Adelante. ¿Qué tenemos con la Asociación Dominicana de Profesores? La semana pasada creo que fue que vimos una asamblea, ¿no? Sí, el viernes. El viernes, ok. Sí, precisamente el viernes. Háblanos de esa asamblea, resultados, informaciones que se manejaron allí. Esa fue una asamblea ordinaria. Las asambleas en la ADP están las asambleas extraordinarias, que son al inicio de cada año escolar, a la conclusión del primer periodo, que es en diciembre, y a la reanudación del año escolar en enero, y a la conclusión ya del año escolar. Esas son las asambleas ordinarias. Y a las extraordinarias dependen de la circunstancia y la realidad que pueda haber en materia educativa en la República Dominicana. Y cada seccional, conforme a su realidad, pues puede convocar las asambleas extraordinarias. La del viernes fue una asamblea ordinaria, que con un fin muy claro, y es conocer la realidad desde la escuela. O sea, que los docentes, las unidades de base, directores, equipos de gestión, pues puedan expresar a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, cuál es la realidad que se vive en la escuela, para desde y entonces nosotros poder elaborar un documento, un buen texto que recoja esas necesidades, para entonces entregárselo al Ministerio de Educación de la República Dominicana, y que esas necesidades que son las que son de mayor urgencia o de emergencia, entonces sean atendidas en el periodo de las vacaciones. Es algo que nosotros hemos venido haciendo. Puedo hablar de mi gestión, de la gestión que nosotros representamos, que a la conclusión de cada año escolar, pues presentamos un consumado de las necesidades puntuales en orden de prioridades, cuáles deben ser atendidas en emergencia, cuáles pueden ser atendidas ya a mediano plazo, y cuáles entonces son a largo plazo, para que el Ministerio de Educación pueda planificarse y aprovechar el periodo de las vacaciones e intervenir esos centros educativos que están en estado de emergencia, para que así no se afecte la escuela. Pero, ¿qué ha ocurrido históricamente? Que el Ministerio de Educación no ha prestado la atención necesaria a este tema. Por ejemplo, el año escolar pasado, 2022-2023, nosotros presentamos al Ministerio... Bueno, no, perdón, perdón, no, sí, el pasado, el pasado. El año escolar pasado, nosotros presentamos, 2022-2023, presentamos al Ministerio de Educación las necesidades puntuales, y hablábamos de una escuela, por ejemplo, la escuela Eugenio María de Osto, de las Guasumas, que ya deben conocer bien, porque es su zona. Y nosotros decíamos, esa escuela hay que intervenirla, de hecho, los bomberos hicieron un levantamiento sobre infraestructura, y ponían en riesgo a los estudiantes, docentes y personal de apoyo administrativo, por el tema de las grietas que tenía la escuela. El Ministerio de Educación, ¿cuándo inicia la intervención? En el mes de agosto, iniciando precisamente el año escolar 2023-2024. Y no fue hasta febrero del año 2024 que allí se inició la docencia de manera presencial. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque el Ministerio de Educación dice, bueno, cuando la ADP, por incumplimiento del mismo Ministerio de Educación, se va obligado a elaborar o abordar un proceso de lucha, una jornada de lucha, la ADP suspendió docencia. En un día que el ADP deja de impartir docencia en la República Dominicana, se pierden mil, qué sé yo cuántos, millones de pesos. Pero entonces, esos niños que reciben docencia virtual o que no la reciben porque está siendo intervenida en la escuela, ¿quién paga las consecuencias? O sea, o quién asume la responsabilidad de la falta de docencia de esos niños. ¿Cuáles aspectos son de prioridad en estos momentos? Bueno, mira, nosotros tenemos el tema de la Escuela María la Jarenrique, que es un tema que nosotros quizás van a decir que siempre hablamos de lo mismo, pero la realidad está ahí. Hemos hecho algunos trabajos de prensa, de publicidad de ese centro educativo para ver si el Ministerio de Educación, pues, interviene en esta escuela. Esa es la escuela que se ven los niños debajo de la lona recibiendo docencia. Es una escuela de emergencia que hay que atenderla. La escuela José Reyes de Estanzuela Arriba, que no tiene siquiera energía eléctrica, que no tiene ni siquiera verga perimetral, y que es una escuela que está en una zona aislada, o sea, es de la zona rural, pero que es una escuela que está aislada, y que allí tanto el personal docente como los estudiantes, pues, pueden presentar peligro, porque cualquiera puede penetrar a la escuela sin ningún nivel de seguridad. El liceo, me estoy refiriendo ahora a infraestructura, el liceo politécnico Manuel María Castillo, que tiene cuatro aulas que llevan ocho meses de paralizada la construcción, y los niños están allí recibiendo docencia. El liceo Pedro Francisco Bonó de la Peña, que también lleva, está siendo intervenido, lleva más de nueve meses de paralizada la construcción, y hay un hoyo... Paralizada. Paralizada, sí, paralizada. Hay un hoyo enorme que fue donde se está construyendo la cisterna, y que simplemente se hizo la excavación, pero ese hoyo está lleno de agua. Vimos, creo que, un video de una maestra denunciando eso. Sí, sí, y bueno, en el video se pudo observar cómo los estudiantes... O sea, el hoyo está aquí, y ahí hay un pasillo, y aquí está la puerta de las aulas, donde los niños simplemente pueden, sin ningún nivel de seguridad, porque no hay una verja, no se construyó una malla o una verja perimetral que pueda deslindar o delimitar, perdón, delimitar el hoyo de la cisterna con las aulas donde están recibiendo los niños de docencia. Entonces, eso es un peligro en la escuela, pero allí se está impartiendo docencia hasta el mediodía. El año escolar, 2023-2024, prácticamente fue en docencia hasta el mediodía, o sea, se dejó de impartir tres horas de docencia. Robert, una pregunta. Respecto de esas necesidades puntuales, palpables, comprobables, todas, ¿qué dicen las autoridades regionales? Ejemplo, la directora regional que, honestamente, si está fuera de servicio, me dijeron que estaba un poquito enferma, ¿qué dicen las autoridades locales? Bueno, las autoridades ni locales ni nacionales, porque esos temas nosotros se los presentamos en una carpeta al ministro de Educación en dos reuniones. Una que estuvimos el miércoles antes de la Semana Santa y otra reunión que estuvimos el lunes santo y le llevamos en carpeta, miren, estas son las obras, las necesidades puntuales que deben ser atendidas con la realidad, con imágenes, o sea, con imágenes que expresan la realidad de estos centros educativos y no hay respuesta. Le preguntaba la semana pasada al ministro de Educación, vía WhatsApp, que conversábamos que qué ha pasado con eso y no hay respuesta tampoco. Entonces, nosotros vamos a aprovechar nuevamente y lo vamos a depositar y vamos a ir dando los pasos del lugar y nosotros no nos descartamos. Si esas necesidades puntuales, si esas necesidades puntuales no son atendidas, nosotros estamos valorando no iniciar el año escolar en San Francisco de Macorís. Responsabilidad y fíjense que lo estamos advirtiendo con bastante tiempo. Claro, con bastante tiempo. Con bastante tiempo. El tema de infraestructura, pero hay otros temas. No sé si tienen alguna pregunta con relación a infraestructura para ir entonces a entrar en el otro tema, que es... La escuela de Ugamba la arreglaron, la terminaron. La Paulina Valenzuela fue intervenida mediante mantenimiento correctivo, pero continúa con las mismas dificultades, porque el programa de mantenimiento correctivo no es más que un paño con pasta. O sea, van, aplican un chin de pañete, aplican un chin de pintura, las grietas continúan ahí. Y cuando entonces tenemos fuertes aguaceros o fuertes lluvias, se filtra el agua, deteriora la pintura, se queda el poquito de pañete que colocaron, y entonces tenemos la misma realidad en la escuela. Y hay otro centro educativo también que se me pasaba, que es el Roberto Dubergé, que está en las colinas, Duarte Arriba en las colinas, que es un centro educativo que está en total abandono, en total abandono, que también debe ser intervenido. Movimiento por el socialismo. Sí, un gran filósofo de la teoría política. Y entonces, Conreda, otro punto es el tema del personal de apoyo administrativo. Y lo voy a decir públicamente. Nosotros le decíamos al ministro, ministro, pero que es un tema que no debe dar dolor de cabeza. Si ustedes, ustedes tienen compañeros de su partido, y uno no debería decirlo, pero ya hay que decirlo públicamente para que le genere vergüenza. Si ustedes son, si ese tema se maneja políticamente, porque el personal de apoyo administrativo es el partido que decide a quién nombra. Correcto. Históricamente, no debería ser, pero es la realidad que tenemos. Si ustedes tienen compañeros del partido que le están exigiendo empleo, las escuelas están solas, aprovechen, y nosotros no le vamos a decir que eso es corrupción, porque hay una necesidad que hay que cumplir. Pero ni siquiera con eso cumplen. Nosotros tenemos escuelas que los maestros deben fregar los trastes donde los niños van a almorzar. ¿Cómo así? No, pero, pero, no, no, no. Por ejemplo, y escuelas. O sea, o sea, o sea, tenemos escuelas donde los maestros tienen que ser... Alejandrina Tobal, un ejemplo. No, no, pero vamos para allá. Atención. Por ejemplo, algo que no se ha denunciado... No, no, yo voy a ir yo. Algo que no ha salido de la luz pública. Aquí hay centros educativos que se han llevado los PDI, han penetrado, delincuentes han penetrado a la escuela y se han robado los PDI, las pantallas digitales, porque no tienen un guardián, no tienen un sereno. ¿Y no se ha denunciado esos robos? No, yo no lo hace. A las autoridades. No, las autoridades tienen la... A las autoridades policiales, el Ministerio Público me refiero. Sí, sí, claro, ellos hacen la denuncia, pero no sale públicamente, porque el Ministerio no quiere que la sociedad sepa que un PDI que les cuesta promedio dos mil dólares al Estado Dominicano se los robaron de una escuela porque no se puede nombrar un personal, un sereno, un guardián. Eso cuesta 100 mil pesos. Pero es un nivel de incompetencia. Ese es otro tema neurálgico, el tema del personal de apoyo administrativo. Para nosotros ese tema... Ahora mismo usted está planteando necesidades puntuales, palpables, para que se resuelvan en vacaciones. Claro. En caso de no darles respuesta a eso... Nosotros no descartamos que el año escolar no inicie en San Francisco de Macorís. Atención, atención, pueblo. Ustedes están siendo testigos de que lo están diciendo ahora, para que después no digan que los maestros, si aquellos, que los maestros no quieren dar clases, ahí está... Y eso es en Macorís, la tercera o cuarta provincia en importancia. Yo me imagino que estará pasando en el Iaspiño, en Comendador, por ejemplo. Exactamente. No, y además... Para poner un ejemplo. En los fríos de Azo, ¿verdad? Quizás en los lugares donde el ADP no está tan fuerte como aquí, porque si hay algo que hay que establecer es que una de las seccionales de ADP más fuerte en todo el país es la de San Francisco de Macorís, precisamente por la forma en la que se ha manejado. Pues bien, exactamente. Entonces, ese otro tema, el tema del... Por ejemplo, aquí hay una escuela, porque yo voy a las escuelas, o sea, yo soy un presidente del ADP que imparto docencia y también... Hay alguien que dice por ahí, un amigo, que usted es una botella. Bueno, el viernes me toca entregar boletines de notas en el Politécnico Vicente Angelino Santos. Yo soy encargado de curso y los boletines de notas están firmados por el encargado de curso. Pueden darse la vuelta por ahí. Pues bien... Yo, amigo... Si, no, no, que decía que el presidente del ADP no trabaja y cobra ese sueldo... Bueno, que vayan, visiten el Aquilino Santos, miércoles y jueves. Pero yo he ido al Vicente Aquilino y te he visto allá. Ah, bueno, exacto. Sí, he estado allá. Tú eres profesor de la Aquilino. Sí, claro. Ahí ejercemos la labor docente. Ok. Y otra escuela, por ejemplo, que fue intervenida, pero los ingenieros no se atreven a concluir la intervención porque no hay quien cuide los lavamanos, los inodos, los toiles, otros equipos que deben instalar. Es la escuela que dirige mi amiga Judy. Se llama Demetrio Mena García. Déjame... Esa queda en la NASA. Déjame decirte algo. Para los que critican eso, el Consejo de la Judicatura, que es el que maneja todo el sistema judicial de la República con el presidente de la Suprema, los jueces que son parte de ese organismo no lo sacan de los tribunales y lo dedican exclusivamente a trabajar en eso. Y eso se está proponiendo también para el Consejo Superior del Ministerio Público. Porque usted tiene la labor más importante que la de dirigir. Entonces, dedíquese a dirigir. No es que Robert tiene que ir a las diferentes escuelas para conocer directamente la realidad. Y eso no se puede hacer el domingo. ¿Te imaginas el domingo con una estudiante? No, no hay estudiante. No hay estudiante. No hay estudiante. Es que en otra botella, que no son esas. Ese es otro tema que nosotros escuchamos, y aquí mismo nos hemos preguntado, ¿por qué, por ejemplo, las asambleas, las reuniones, las diferentes actividades, por ejemplo, hasta días como el Día del Maestro, me parece? O sea, que se entiende que hay mucha pérdida de docencia o que se utilizan muchas horas de las clases para diferentes actividades que tiene el gremio. Háblanos de eso. Fíjate, la Asociación Dominicana de Profesores ADP es un sindicato. Y los sindicatos, no hay un sindicato del mundo que desarrolle una actividad, no ha habido históricamente un sindicato del mundo que desarrolle una actividad fuera de la jornada laboral. Porque las actividades que desarrollan los sindicatos son actividades para garantizar la defensa de sus afiliados, de sus miembros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, convocaríamos una asamblea para el sábado, se está desvirtuando la función y el rol del sindicato. ¿Cómo surgen los sindicatos? Para entender esto, hay que ver cómo surgen los sindicatos en el mundo. O sea, el sindicato no surge por amor al arte, el sindicato surge como una necesidad del empleado del empleado para que su empleador, entonces, le garantice mejores condiciones laborales. Por ejemplo, iniciaba ahorita diciendo, nosotros tenemos cuatro, al año son cuatro asambleas ordinarias. Si no estuviéramos, si las autoridades cumplieran con el rol que le corresponde cumplir, la Asociación Dominicana de Profesores ADP no estuviera que suspender docencia más de cuatro veces al año escolar. Ahora bien, cuando nos involucramos en una jornada, cuando el Ministerio de Educación deja de enviar el personal docente que hace falta en la escuela, son los niños de las comunidades vulnerables que no están recibiendo docencia. Por ejemplo, aquí tenemos el Liceo Eugenio María de Osto de la Yagüiza, que en el año escolar, 2023-2024, los niños no han recibido clases de idiomas, porque no hay un profesor de idiomas. Para poner algo puntual. Sí, por ejemplo, la escuela de Aguayo, el Lato Asilio Espejo, esa escuela fue ahora que se le envió un personal. Inició, fue inaugurada en enero, en enero del 2023 por el presidente de la República, y ahora fue que se le completó una parte del personal docente. Entonces, frente a esa realidad, nosotros somos sindicáticos, lo que tenemos que hacer es denunciar y tomar las acciones que sean necesarias para que quienes administran el Estado pues cumplan con esa necesidad. Robert, partiendo de estas necesidades que ustedes le... Escúchame, nosotros quisiéramos, Carolina, nosotros quisiéramos no tener que hacer una asamblea extraordinaria. Nosotros no quisiéramos tener que hacerle un piquete al distrito o a la regional o al Ministerio de Educación. Yo digo de broma, pero es verdad, el sol pica demasiado. Pero no cumplen. Pero hay que hacerlo. Si no cumplen, hay que hacerlo. Una preguntita. Planteando estas necesidades puntuales que le van a presentar al Ministerio de Educación, si en el verano, si en las vacaciones no se cumple o se cumple una parte y el tema de que le hicieron el aumento del salario que mucha gente, porque las noticias la venden, se llegó a un acuerdo de los salarios, pero no hablan de las demás demandas que van dentro de ese acuerdo. Se venden que ya ustedes están tranquilos porque se le aumentó. Si estas demandas que no tienen que ver con el salario, el Ministerio de Educación no cumple un porcentaje o ninguna de ellas, ¿qué ustedes van a manejar? Mira, fíjate, nosotros no estamos, yo no estoy hablando de la generalidad de problemas en San Francisco de Mascolí. Por ejemplo, esos son temas puntuales. Esos centros educativos que deben ser resueltos inmediatamente. Hay otro, por ejemplo, la Escuela Loma de la Joya debe ser construida. ¿Pero qué pasará si en verano no se realizan esos trabajos? No descartamos que el año escolar no va a iniciar en San Francisco de Mascolí. Discúlpame la pregunta, que te la voy a hacer así muy directa. ¿Aún le hayan aumentado, van a seguir la lucha? ¿Por qué lo que amenden los medios? Es que el tema del aumento, la ADP, la ADP, no simplemente lucha por un aumento salarial, no, la ADP lucha por las condiciones de los centros educativos, la ADP lucha para que haya un almuerzo escolar de calidad. Nosotros tenemos niños diabéticos en las escuelas. Tenemos niños diabéticos en las escuelas. Porque no hay un régimen alimenticio. Le están hablando a arroz con codito. No hay un régimen alimenticio que vaya a cumplir con las vitaminas, los minerales que requiere un niño de 5 a 17 años, que es el tiempo que los niños están en las escuelas. Entonces, nosotros luchamos por eso, por un desayuno escolar de calidad. Fíjate, a los niños de desayuno le dan una leche que no tiene 7 onzas, una leche que no tiene 7 onzas, o con una galleta de avena o con un pan. Y eso es suficiente para que un niño esté recibiendo docencia desde las 8 de la mañana con un recreo a las 10.30 y retorne entonces hasta las 12, 12.30 para almorzar, para comer, ingerir entonces un almuerzo de muy mala calidad. Entonces, nosotros demandamos eso. Que la escuela necesite un portero, un guardia, nosotros lo demandamos porque no solo el maestro que está en riesgo, también el estudiante está en riesgo. Tú sabías que en mi tiempo de estudiante en la primaria, yo estudié en la Manuel María Castillo, escuela primaria de varones, estaba la... La de femenina. Exacto. Y masculino. Y a nosotros nos daban en la mañana cuando después de la primera hora de clase nos daban una vaina que le decían marifinga. Era una avena con pan, pero esa avena era parte de una donación que hacía la Alianza para el Progreso que luego se convierte en la USAID. Sí. Entonces, fíjate, el tema... Ese es un tema... Pero era una buena alimentación. Ese es un tema que los padres deben asumirlo porque no son los hijos de la colectividad, son los niños, son los hijos de los padres que están en escuelas públicas. Mis hijos estudian en escuelas públicas, pero son esos niños los que se están afectando con el tema del desayuno escolar y del almuerzo escolar y que al final serán los padres que tendrán que incurrir en gastos clínicos porque esos niños van a estar enfermos, van a estar diabéticos, van a estar hipertensos porque no están alimentándose. Se les está hartando la barriga en la escuela. Y nosotros necesitamos... Nosotros necesitamos, y algo que lo hemos demandado siempre, nosotros necesitamos que la escuela pase de ser una guardería, un comedor escolar a una casa de estudio, una casa de formación, a una casa de rendimiento académico e intelectual. Ahora hemos tenido una guardería, ¿verdad? Y una realidad que tenemos, y lo voy a decir crudo sin que los padres me malinterpreten, ¿verdad? ¿Tú me importa dónde no es? Sí, es que la escuela, los padres entienden que la escuela debe ser un espacio para cuidar a los muchachos. Sí, es verdad. Y por eso algunos, por eso algunos, no la mayoría, por eso algunos, cuando la ADP se ve obligada a llevar una jornada de lucha y se quejan porque entonces no tienen quién les cuide a esos muchachos. Bien. Y hay que decirlo así en crudo. Sí, sí. Finalmente, ¿qué decir, Robert? Sobre la asamblea, el verano, el cumplimiento. Bueno, hacerle un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación de que cumplan con el nombramiento del personal de apoyo administrativo, con el personal docente. Ahora hay un concurso de oposición que inicia la evaluación el día 4 de junio que con los resultados de ese concurso primero se nombren algunos que están en marco de elegible y que se complete también la necesidad del personal docente en San Francisco de Macoriza. Hay algo que el ministro se comprometió con nosotros y es que la ley manda que el profesor de inicial, o sea, los tres primeros grados de inicial deben tener un profesor ayudante. El ministro se comprometió a que se le va a asignar el maestro ayudante a los grados de inicial porque aquí se da algo que hay un solo maestro con 25 o 30 niños en inicial y todos sabemos que esos niños hay que llevarlo al baño, hay que atenderlo, necesitan una atención muy particular. Pero entonces, ¿qué hace el maestro cuando tiene que llevar un niño? La maestra. De llevar uno al baño entonces le quedan 24 o 29, le quedan solos. Entonces es un peligro. El ministro personalmente se comprometió con nosotros a asignar esos maestros de inicial, el maestro ayudante en esos grados de inicial y que resuelvan, resolver también esos centros priorizados como son Juan Manuel María Castillo, Pedro Francisco Bono de la Peña, Escuela María Lajar Enrique, Escuela Roberto Duerge. Y una obra que se debe poner el esfuerzo necesario para concluir lo que es la escuela Los Balbí de Madeja, esa es una que se está construyendo en la carretera Madeja frente a una de las envasadoras de agua. Esta es una escuela prioritaria para nosotros. ¿Por qué razón? Porque la Escuela San Francisco del Espino es la primera etapa para que no digan que la estoy defendiendo porque es mi barrio, ¿verdad? En la Escuela San Francisco que es de primera etapa está sobrepoblada, primera etapa del Espínola está sobrepoblada y la misma en jornada escolar extendida porque la cantidad de estudiantes que tiene no se lo permite, o sea, funciona en dos tandas. Lo mismo pasa con la Escuela Juan Bosque de la segunda etapa del Espínola que también está en jornada regular por la sobrepoblación, o sea, una tanda en la mañana, una tanda en la tarde porque no caben todos los estudiantes para hacer jornada escolar extendida. Cuando se concluye esta escuela, entonces, una parte de esos estudiantes de la Escuela San Francisco y de la Juan Bosque podrán migrar al centro nuevo y ambos centros, los tres centros entonces, podrán ser jornada escolar extendida. Gracias Robert Fría, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores del Municipio de San Francisco de Macorís.